No, no, gracias, pero es que Leti no quiere verme. Te vas mañana mismo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Disculpe, busco a la señora Serafina. Ay, yo soy su sobrina, me llamo Blanca. Luis Gustavuri. Mucho gusto. La señora Serafina me habló que tenía un recado para mí. Ah, sí, creo que tiene una carta para usted. Voy a avisarle a mi tía. Ay, sí, con permiso. Ay, qué guapo es. Pero ¿quién, Blanca? Ay, es Gustavo Uribe. Ah, el abogadito ese. Ay, hasta que se me hizo. Ay, ¿dónde metí la carta? No puedo seguir pensando en Luis Gustavo. Te escribo estas líneas solo para decirte que tú has sido y serás siempre el único amor de mi vida. Pero comprendo que en nuestras vidas se alza un obstáculo tras otro. Me voy. Y te ruego que no me busques. Yo hubiera querido tener un hogar a tu lado, lleno de hijos que fueran como tú. Pero no fue posible. No sé qué culpa estamos pagando para perderte a ti. Que ha sido lo más bueno y lindo que me ha pasado. Gracias por tantas cosas buenas que me diste. Gracias por tu amor. Y adiós. Adiós para siempre. ¿Qué le dice la princesa? Nada de importancia. Permiso. Oiga, espérese. Quería pedirle un favor. ¿Usted dirá? Pues, usted que tiene tantas amistades. A lo mejor podría recomendar a mi sobrina. Ella es enfermera. ¿Enfermera? ¿Y de las buenas? Precisamente mi madre está enferma y necesita una enfermera. Ah, pues aquí tiene una. Mire, aquí está la dirección de mi casa. Preséntese esta tarde para que mi mamá la conozca. Sí, gracias. Gracias, con permiso. Gracias a usted. ¿Qué? Ay, desayunos. Trabajar en su casa. ¡Qué maravilla, tía! Ay. Como que te gustó el abogadito, ¿eh? Ay, tía. No, si no tienes mal gusto. Pues, la verdad, no. Señorita Blanca se va a encargar de darte tus medicinas. Será un placer atenderla, señora. Sí, 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 sí. Ahora, ahora salga, ahora salga que quiero hablar con mi hijo. Por favor. Con permiso, señora. Profe. Mamá. Mira, quiero avisarte que mañana voy a salir de Guanajuato. ¿A dónde? No quiero mentirte. Voy a ir a las compres. A buscar a Esperanza. Quiero verla para ver si no necesita algo. No, hijo. No. No, no me dejes sola. Por favor, mamá. No. No quiero morirme sola. No quiero morirme sola sin ti. No, no, no hables de morir, mamá. Pero si me siento mal, ¿sabes que estoy mal? No me dejes, Luis Gustavo. No me dejes. Ahora te necesito, ahora te necesito más que nunca. Por favor, hijo. Está muy triste, Luis Gustavo. Me siento muy desdichado. Me gustaría correr a buscar a Esperanza. Pero no puedo dejar sola a mi madre. Y luego Silvia se complace en culparme por la muerte de su hijo. Luis Gustavo, Silvia sufre mucho también. Sí, no lo dudo. Pero yo no le empujé. Yo le creo. Sé que usted es incapaz de hacer algo así. Bueno. Luis Gustavo. ¿Quién habla? Soy Leticia. Leti, ¿dónde estás? En el pueblo de las cumbres. ¿Y Esperanza? Luis Gustavo, tienes que venir. Esperanza se cayó del caballo y se ha quedado ciega. Esperanza se cayó del caballo. Esperanza se cayó del caballo. Esperanza se cayó del caballo. Dios mío, qué tragedia. Leti, enseguida voy para allá. ¿Cómo fue, Luis Gustavo? Esperanza se cayó del caballo. Me voy a las cumbres. Esperanza me necesita. Dios mío, protege, Esperanza. Que no sea nada grave. Que no sea nada grave. Luis Gustavo, qué bueno que ya llegaste. ¿Dónde está Esperanza? En la sala de recuperación. Ya la operaron. ¿Y qué dice el médico? Pues... Allí hay el médico. ¿Qué tal, Luis Gustavo Bolívar? Mucho gusto. ¿Cómo se encuentra su paciente, Esperanza? ¿Usted lo operó? Sí, sí. El golpe fue muy fuerte. La verdad es que... dudo que pueda volver a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, mi amor, no te puedes creer. Luis Gustavo. Luis Gustavo, ¿estás ahí? Luis Gustavo. Te amo, te amo, Esperanza. Ahora menos que nunca voy a abandonarte. Pase lo que pase. Luis Gustavo. Sí, sí, estoy aquí a tu lado. Voy a quedarme ciega, Luis Gustavo. No te vas a quedar ciega. Te vas a curar. Ay, no me dejes, Gustavo. No me dejes. No, no, no. No, Esperanza, no te dejaré. Voy a estar contigo siempre, mi vida, siempre. ¡No!